un problema de clasificación que comúnmente se presenta es tener datos desbalanceados por ejemplo imagina que utilizando alguna técnica de aprendizaje de máquina desearás construir un modelo clasificador que te permitiera determinar si una persona sufre o no sufre de una enfermedad verdaderamente rara muy poco frecuente por tanto lo más común es que tuvieras muchos datos de personas sanas y muy poquitos datos de personas enfermas dado que es una enfermedad verdaderamente rara muy poco frecuente si nosotros utilizando esos datos entrenamos un modelo por la forma en que muchas técnicas de aprendizaje de máquina funcionan lo que pasaría es que simplemente ese clasificador tendría a decir que la mayoría de las personas se encuentran sanas estaría ignorando a la clase minoritaria y al menos utilizando alguna métrica de éxito este clasificador pareciera ser muy bueno puesto que la mayoría de las veces le atinaría sin embargo estaría ignorando completamente inclusive la posibilidad de decir que alguna persona se encuentra enferma que sufre esa enfermedad a raíz de esto se han desarrollado múltiples técnicas para atacar el problema de las clases desbalanceadas de los datos desbalanceados y en este vídeo veremos al menos la base de dos técnicas muy utilizadas en este caso la técnica de su muestreo y la técnica de sobre muestreo mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación inteligencia artificial y ciencia de datos gracias por acompañarme para ejemplificar este problema de los datos desbalanceados y cómo resolverlo vamos a trabajar con datos reales vamos a trabajar con datos de cáncer de mama provistos por la universidad de wisconsin les comento estos datos son muy famosos son muy populares de hecho ustedes los podrían descargar de múltiples repositorios dentro de la web sin embargo los datos con los que vamos a trabajar dentro de este tutorial fueron ligeramente modificados a partir de ese dataset simplemente para enfatizar el problema de las clases desbalanceadas y para hacer el preprocesamiento de las características para que las pudiéramos nosotros introducir directamente en la creación de nuestros modelos clasificadores ok una vez que hice esta aclaración ahora sí vamos a describir este conjunto de datos de hecho lo que contiene es información del núcleo de células tanto sanas como cancerígenas y las características que nosotros vamos a encontrar están relacionadas a radio de ese núcleo a su textura a su área así entre otro tipo de características y obviamente estamos en un problema de clases desbalanceadas en un problema de datos desbalanceados y como en el contexto introductorio que vimos en el vídeo aquí vamos a tener muchas instancias que se consideran sanas y muy poquitas instancias que se consideran cancerígenas en este caso tenemos 290 instancias sanas y 20 instancias cancerígenas ahora obviamente si nosotros hiciéramos un histograma lo que tendríamos aquí es una gran mayoría de instancias sanas y realmente una minoría de instancias cancerígenas y obviamente esto podría afectar sesgar considerablemente la creación de muchos modelos y de hecho lo que pasaría es que esos modelos tenderían a decir que todas las personas son sanas puesto que con esto alcanzarían un porcentaje de clasificación un porcentaje de éxito extremadamente alto y obviamente esto no es deseable estaríamos creando clasificadores verdaderamente inútiles que no sirven absolutamente para nada entonces cómo resolvemos este problema una de las técnicas más sencillas que se puede utilizar es el submuestreo y con esto nosotros estaríamos creando o tratando de crear un conjunto de datos que en lugar de que esté desbalanceado se encuentre balanceado y para eso nosotros agarramos la clase mayoritaria al menos en este problema de dos clases agarramos la clase mayoritaria que en este caso sería la clase sana y empezamos a eliminar aleatoriamente instancias y con esto nosotros estaríamos creando un nuevo dataset y de hecho aquí debo hacer énfasis estamos trabajando realmente con un problema casi de juguete son muy poquitos datos entonces si nosotros queremos unos datos balanceados y nada más tenemos 20 instancias de cáncer pues lo tendríamos que reducir hacer un submuestreo hasta que llegáramos hasta 20 instancias obviamente este submuestreo tiene que ser aleatorio para tratar de conservar la mayor cantidad de información que se encuentra dentro de los datos y en el caso de los datos de cáncer simplemente los incluimos en nuestro nuevo dataset en nuestro nuevo conjunto de datos balanceados y ahora sí tenemos 20 sanas y 20 de cáncer obviamente esto genera o tiene ciertos problemas inclusive aquí está pero si súper enfatizado no nada más quedamos con 40 instancias para realmente clasificar o determinar un problema bastante complejo determinar si una persona sufre de cáncer o no y obviamente esto estaría eliminando datos útiles acá tenemos verdaderamente datos relevantes de personas sanas y obviamente cuando nosotros aplicamos este submuestreo pues muchos de esos datos que algunos de ellos podrían ser muy representativos pues los estaríamos eliminando esta es una gran desventaja de esta técnica sin embargo en ciertas circunstancias si efectivamente se utiliza y si efectivamente resuelve el problema ahora que otra técnica podríamos utilizar podríamos utilizar el caso contrario en lugar de un submuestreo podríamos utilizar un sobre muestreo es decir ya tenemos aquí 290 registros considerados sanos no sería muy bueno que tuviéramos 290 registros cancerígenos y eso como lo podemos hacer lo podemos hacer con sobre muestreo y en este caso agarramos la clase minoritaria y aleatoriamente empezamos a copiar registros a nuestro nuevo dataset de esta clase obviamente cuando nosotros estamos copiando estos registros pues lo que estamos haciendo es copiando exactamente el mismo elemento y esto podría generar problemas sin embargo para la creación de un dataset balanceado nos estaría dando una solución pero con esa desventaja obviamente el hecho de que nosotros estuviéramos copiando los datos una y otra vez 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 hasta que llegáramos hasta 290 pues esto aumenta la probabilidad de que creemos un modelo sobre ajustado y perder su capacidad de generalización cuando se le ingresen nuevas instancias ahora nosotros ya creamos dos conjuntos de datos balanceados uno utilizando la técnica de sobre muestreo y otro utilizando la técnica de sub muestreo ahora que pasaría si utilizando nosotros estos conjuntos de datos balanceados creáramos clasificadores en particular aquí vamos a utilizar clasificadores de regresión logística que es una técnica ampliamente utilizada y si ustedes no están familiarizados con esa técnica aquí arriba les dejo un vínculo a un vídeo que ya tenemos en este canal donde explicamos con mucho detenimiento cómo funciona esta técnica de aprendizaje de máquina supervisado llamada regresión logística aquí simplemente la vamos a utilizar asumiendo que simplemente es un clasificador que nos va a ayudar a determinar si una instancia es sana o cancerígena y para eso vamos a utilizar tres modelos vamos a crear tres modelos un primer modelo que nosotros vamos a crear utilizando los datos desbalanceados los que teníamos originalmente otro segundo modelo que nosotros vamos a crear con los datos balanceados que generamos con el sub muestreo y un tercer modelo que nosotros vamos a crear con los datos balanceados utilizando el sobre muestreo y una vez que nosotros hayamos creado los tres modelos Les vamos a introducir, los vamos a evaluar con 20 datos de prueba, 10 correspondientes a instancias sanas caracterizadas con un cero y 10 correspondientes a instancias cancerígenas caracterizadas con un uno. Estos son nuestros datos de prueba que no fueron utilizados para la creación de estos modelos. Entonces vamos a tener al menos un poco de información de si funcionaron o no funcionaron nuestras técnicas para atacar el problema de las clases desbalanceadas. Obviamente este es un contexto bastante limitado, tenemos muy poquitos datos, en realidad está hecho para explicar los beneficios de este tipo de técnicas, sin embargo tiene muchas limitantes, tenemos muy poquitos, muy poquitos datos. Entonces permítanme esta simplificación del problema. Ahora vamos viendo cómo le fue en la evaluación al modelo que fue creado con el conjunto de datos desbalanceado. Recuerden, le estamos introduciendo 20 datos nuevos y esos 20 datos nuevos nosotros conocemos cuál es su clase. De las primeras 10 instancias sabemos que corresponden a instancias sanas y las siguientes 10 instancias sabemos que corresponden a instancias cancerígenas. Ahora, el modelo que nos dice cuando le introducimos esos datos. En el caso de las sanas, todas las clasifica apropiadamente como sanas, pero en el caso de las cancerígenas, algunas instancias las clasifica correctamente, otras no. De hecho, estas instancias que están aquí marcadas con este color rosa o moradito, nosotros podemos ver que son instancias que son cancerígenas, que fueron clasificadas por nuestro clasificador como instancias que eran sanas, es decir, como falsos negativos. Y de hecho, tenemos 6 falsos negativos. Y recuerdan lo que les había comentado al inicio, dado que tenemos un gran sesgo en la creación del modelo debido a que lo estamos tratando mayoritariamente con instancias sanas, pues lo que hace es que tiende a decir que todas las instancias son sanas, justo como lo estamos viendo aquí. Y está indicando que 6 instancias que efectivamente eran cancerígenas, está diciendo que son sanas. Eso es lo que pasa cuando trabajamos o cuando creamos modelos con datos desbalanceados. Ahora vamos viendo los otros dos modelos. ¿Cómo le fue primero al modelo que fue creado con los datos balanceados que se sacaron de la técnica de su muestreo? Y aquí podemos ver, de hecho, un solo falso negativo se equivocó en una sola clasificación. De hecho, este es un rendimiento bastante bueno, a pesar de que lo estamos creando exclusivamente con 40 datos. Realmente aquí estamos entrándolo con muy, muy, muy pocos datos y aún así estamos obteniendo una capacidad de generalización relativamente buena. Cuidado aquí, estamos trabajando con muy poquitos datos. Y, de hecho, este tipo de modelos normalmente se validan, se evalúan utilizando la técnica de validación cruzada. Que aquí arriba les dejo un vínculo a un video que ya tenemos en este canal. Sin embargo, para fines, para propósitos explicativos, efectivamente podemos ver aquí que sí estamos obteniendo un cierto resultado que es mucho mejor que el anterior. Ahora vamos a ver cómo le fue al modelo que fue creado con datos del sobremuestreo. Y, de hecho, podemos ver que los resultados son idénticos, al menos con los datos de prueba, que en el ejemplo anterior, efectivamente, nosotros tenemos un solo error, un solo falso negativo. Y, curiosamente, fue exactamente en la misma instancia. Ahora, como podemos ver, estas dos técnicas verdaderamente funcionan. Obviamente, tienen sus desventajas y estas desventajas son resueltas o, al menos, intentan ser resueltas por otras técnicas un poco más avanzadas que ya en futuros videos veremos dentro de este canal. Ahora, lo que sigue es ver cómo implementar esto en Python. Y, para eso, vámonos a nuestra libreta de Jupyter. Ahora, permita demostrarles cómo creé esos tres modelos de regresión logística que justo acabamos de ver. Primero, vamos viendo qué librerías utilicé. Matplotlib, porque presento unas visualizaciones. Pandas y Lumpay, porque hago procesamiento y manejo de datos. Y Psychelearn, porque importo el modelo de regresión logística y algunas métricas para evaluar los modelos. De todos estos temas, ya tenemos videos dentro de este canal. Entonces, por favor, échenle un ojo a las listas de reproducción que se encuentran dentro del canal. Ahí encontrarán detalles de cada una de ellas. Ahora, aquí, a continuación, tengo código de soporte, en este caso, para visualizar la matriz de confusión y que nos permita ver, efectivamente, los falsos positivos, los falsos negativos, de una forma muy bonita. Simplemente es código de soporte, no tiene caso analizarlo. Pero, nos vamos a lo que es realmente importante. Primero, cargo los datos. Estos datos, ustedes los pueden descargar de nuestro repositorio de GitHub, que se encuentra asociado a nuestro canal de código máquina. Ahí los pueden encontrar exactamente los mismos datos. Y lo primero que hago es crear una gráfica de barras para mostrar, efectivamente, este desbalanceo de las clases. Tenemos 290 instancias sanas y tenemos 20 instancias cancerígenas. Obviamente, esto es un problema. Y ahora, para hacer este submuestreo y sobremuestreo, lo primero que tenemos que hacer es separar los datos por clase y lo hacemos utilizando filtros de pandas. Aquí le estamos diciendo, dame todos los de cáncer y aquí le estamos diciendo, dame todos los sanos. Y ahora sí, para hacer el sobremuestreo, utilizo un método de los data frames que se llama sample o muestreo. Y le digo, dame un muestreo de 290 instancias y hazla con un reemplazo. Porque recuerden, en el sobremuestreo estamos copiando los datos, por eso lo hacemos con un reemplazo. Y ahora sí, ya tenemos el sobremuestreo de las instancias cancerígenas, que equivale efectivamente a 290 instancias. Ahora, para hacer el submuestreo sin reemplazo, hacemos otra vez uso de sample y aquí nada más le digo, dame 20 instancias. ¿Por qué le digo 20? Porque son 20 instancias las instancias cancerígenas y quiero tener un conjunto de datos balanceado. Entonces, necesito 20 instancias sanas. Y obviamente aquí le digo que sea sin reemplazo, porque quiero tener instancias diferentes. Y con esto, ya obtengo el dataset de submuestreo y como podemos ver, equivale a 20 instancias. Ahora, acá simplemente hago un poco de preparación de los datos, ya que tengo mi data frame de sobremuestreo y mi data frame de submuestreo. Simplemente los concateno con los datos sanos y con los datos cancerígenos. Y con esto vamos a tener un data frame de sobremuestreo y un data frame de submuestreo y un data frame desbalanceado. Y ahora sí, ya lo único que resta es crear los modelos. Crear los modelos es bastante sencillo. Simplemente utilizamos el método fit, le pasamos nuestros datos. En este caso, estamos creando el modelo con los datos desbalanceados. Y en este caso, estamos creando el modelo con los datos del submuestreo. Y con este estamos creando el modelo con los datos de sobremuestreo. Y aquí efectivamente podemos ver nuestras matrices de confusión, donde efectivamente para el caso del clasificador que fue creado con un conjunto de datos desbalanceado, obtenemos seis falsos negativos. Y para el caso de los modelos de regresión logística que fueron creados con los conjuntos de datos balanceados, utilizando tanto submuestreo como sobremuestreo, efectivamente vemos que nada más tenemos un falso negativo y que nada más tenemos un falso negativo. Y que presentan de hecho una accuracy relativamente harto de 0.95. Si encontraron valor en este video, por favor denle un like. Y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!